Aprender alemán fácil con vídeos animados en Hotmart. Aprender idiomas debería ser una experiencia divertida, pero muchos de los cursos online son complicados y aburridos, dependen de una larga lista de vocabulario y explicaciones complejas que no mantienen nuestro interés. Nuestros cursos tienen un método más directo e intuitivo para la enseñanza de idiomas, uno que hace que tu viaje de aprendizaje sea más divertido y gratificante, donde gente joven y mayor puede aprender a través de vídeos animados. El método es ideal para las personas que quieren dominar rápidamente los conceptos básicos del idioma y llevar sus habilidades lingüísticas al siguiente nivel. En dos sencillos pasos aprenderás 20 frases útiles de una situación diaria y en total son 20 situaciones cotidianas diferentes, un total de 400 frases y más de 1.000 palabras. En el paso 1 ves un vídeo animado y al mismo tiempo empiezas a hablar. En el paso 2 practicas activamente nuestra aplicación. De esta manera todo queda fácilmente en tu memoria a largo plazo. Estudia en cualquier lugar y cuando quieras. En nuestros cursos aprenderás la habilidad de comunicarte, la pronunciación correcta y el vocabulario más utilizado para expresarte en una variedad de situaciones. Amplía tu mundo de posibilidades y empieza a aprender hoy mismo tu nuevo idioma en Hotmart con nosotros.